Dondeo Llega una noche al máximo nivel de la fiesta Este viernes 21 de agosto Coyote Club te presenta A uno de los DJs más potentes de toda Latinoamérica Presentándose en vivo Coyote Club te presenta a DJ Vercomisar En acción Llega con todo su mega show Y la mejor música de Audio Killers Junto él El show incomparable de Killer Man El robot LED número uno Más toda la animación de Fran Ruiz La voz oficial de Audio Killers Viví una noche demoledora Con el nuevo show de Dark Comisar En vivo Sonido demoledor Luminotecnia Ambiente Y más fiesta que nunca Coyote Club Viernes 21 de agosto Explota la fiesta Recreo Catamarca Argentina Comisar El tema de Hecho planta